Hablábamos fuera de micrófono sobre la situación económica actual, la coyuntura no es la mejor, ¿cómo afecta esta disparada del dólar con los precios que ya están establecidos y que están estipulados? ¿De inscripción, de costo de comida que ustedes ya lo enviaron? ¿Del traslado para algunos equipos digo que vienen de mil y pico de kilómetros y tal vez puedan tener alguna modificación? ¿Hay algún temor en base a esto? No, en base a los traslados de los equipos, eso lo que pude yo estar hablando, los colectivos ya están ceñados de hace tiempo, ceñados o en alguna, ya dos meses ya por ahí hay algunos que están pagos en su totalidad. Entonces las empresas generalmente eso lo respetan. Y no tuvimos llamados en, mirá, no puedo viajar porque se me encareció el viaje, el colectivo, hasta el momento no tuvimos llamado de eso. Y en lo que respecta a lo nuestro, nosotros vamos a absorber todos los aumentos que haya, los vamos a absorber desde el argentinito. El argentinito nosotros el precio de la inscripción ya se lo habíamos dado, el precio de las comidas también, el precio de la bebida, de la entrada, eso nosotros ya lo habíamos largado para que la gente se organice. Entonces, bueno, el argentinito ganará menos o saldrá derecho, pero no vamos a trasladar ningún precio a los equipos que nos visitan. Es una decisión muy importante. Sí, es una decisión importante. Ahora, nosotros siempre tenemos la política de cuidar a los clubes que nos visitan, por eso están contentos de venir a San Carlos. Así que, bueno, esperemos también que San Carlos esté a la altura de las circunstancias. Por supuesto que nadie puede regalar nada, pero bueno, tampoco no abusarse en base a los precios. Lo que es nosotros no vamos a modificar ni un precio de lo que ya teníamos establecido. Eso habla muy bien, digo, de la responsabilidad institucional para con el par. Aparte también me parece que es porque argentino también viaja a otros torneos y sabe el sacrificio que es pasar un fin de semana en otro lado. No, por supuesto. A ver, hoy viajar lejos, hacer mil kilómetros, hacer más de 500 kilómetros, te cuesta viajar acá cerquita. Cuando vos organizas un viaje a más de 500 kilómetros hay muchos costos que vos ya, cuando vos arrancás a hacer un beneficio, arrancás a juntar la plata, vos tenés que tener ya un... y que no se te mueva ese costo. A ver, nosotros el otro día fuimos con la categoría 2005 a Salta y bueno, no fue fácil, fue un gran esfuerzo de todos los que fuimos, pero, viste, uno ya tiene el colectivo y lo paga, tiene la comida y la paga, uno viaja con un costo fijo. ¿Recordamos la fecha? 26, 27 y 28 de octubre. El 25 ya van a tener gente que irse a carlos. El 25, sí, el 25 a partir de las 11 de la mañana van a empezar a llegar los primeros y después del mediodía ya llegan varios. Bien, faltan unos días menos de dos meses, ¿no? Porque estamos en 31. Falta menos de dos meses. Ya están todos los equipos confirmados, ya tienen cuestiones de precios y demás. ¿En qué etapa están justamente de la organización? Estamos en la etapa que... Se vuelven locos. Que decimos, ¿qué nos falta? O, ¿por qué estamos tan tranquilos? Porque la verdad que uno, yo hoy, hoy que no me fui al campo, que, bueno, que amaneció feo el tiempo, estaba pensando, me puse a pensar y, sí, ¿qué nos falta? Y, no, uno tiene medianamente todo organizado. El predio, que es la gran ventaja que nosotros tenemos, que el predio está en condiciones. Este año no tenemos la cancha de hockey. Gentileza de Pedro Manasero, nos dio un pedazo de su lote y, bueno, ahí la trabajamos, la sembramos, hicimos una cancha para reemplazarla y, no, al predio no hay nada para hacerle, salvo revisar las luces y la cañería esos días antes del argentinito. Y que, de hecho, tienen personal trabajando en el propio argentinito para el mantenimiento de toda esa situación. Sí, sí, el argentinito tiene su propio personal que contrata para esos días, porque, no solo para el predio, sino que, bueno, puede pasar, se tapa un caño en la escuela, entonces el argentinito tiene su plomero y su electricista para todo eso. El equipo de más lejos este año, ¿de dónde viene? Y, no me puse a sacar, pero creo que es la CAI de Comodoro Rivadavia, es la más lejos. Viene con tres categorías. El jueves tienen un lindo evento, presentan las medallas. El jueves vamos a presentar las medallas. La verdad que todos los años lo hacemos porque eso nos llena de orgullo, porque la verdad que ver todas esas medallas juntas y que las hicieron, a ver, este año le toca siempre, creo que a tercer año, y este año tenemos, yo tengo mi hijo, Daniel Minari, que es el presidente, tiene el hijo de él. Entonces, bueno, es un gran esfuerzo de los chicos, lo disfrutan mucho, tienen todos los dedos pelados de pulirlas y, bueno. Le contamos a la gente que se hacen en la escuela técnica 631 por tercer año consecutivo. Por tercer año consecutivo. Y el argentinito después retribuye con alguna acción, con algún gesto, con alguna oración. El argentinito mediante el gobierno de San Carlos. El gobierno de San Carlos siempre se lo molesta en concepto de premiación. El aporte publicitario del gobierno, siempre el argentinito lo destina a premiación. Como la premiación más importante la hace la escuela técnica, entonces el argentinito junto con el gobierno de San Carlos, hacen ese aporte grande todos los años a la escuela. Que este año, bueno, ahí va a ser sorpresa para el jueves, pero bueno, estamos trabajando ahí para que sea todo más rápido y todo más prolijo en la confección de la medalla. Bien.